En primer lugar, compartir con ustedes la satisfacción de nuestras Fuerzas Armadas por la manera como se realizó el desfile en honor del pueblo colombiano, el llamado desfile de la victoria. Tuvimos realmente la posibilidad de ver unas fuerzas poderosas, con moral, con entusiasmo, con disciplina, con conciencia de su victoria y con apego en el pueblo colombiano. Yo creo que es un gran honor para mí como ministro poder asistir a ese especial desfile de la victoria hoy. Segundo lugar, Tenemos en el día de hoy 14 marchas en todo el país, 7 desfiles, 14 concentraciones y 9 intentos de bloqueo desde las 12 de la noche de ayer. Bogotá se caracterizó por ser el sitio donde se registraron más hechos de intentos de bloqueo, intentos de toma de corabastos, dos veces, una ayer en la tarde y otra hoy en la mañana, y un gran intento de bloqueo que terminó en disturbio en la avenida Boyacá con calle 13. Debo decir que las manifestaciones que se llevaron a cabo en Bogotá no tenían autorización de la alcaldía. Hay 5 detenidos y 12 menores que fueron conducidos a las autoridades correspondientes. El bloqueo de la avenida Boyacá con calle 13 duró alrededor de una hora y los videos comprueban que teníamos razón anoche cuando compartimos con ustedes los audios que ciudadanos nos hicieron llegar, entre ellos camioneros, sobre cuáles eran las intenciones de los manifestantes sobre la capital de la república. Hubo igualmente intentos de bloqueo en Antioquia, en Marinilla, Liborina y Ansá, en Nariño, Endaza y Pasto, en Calarcá y en Acarí, Calarcá, Quindío y Acarí, en Urabá, y lo que les mencioné de Bogotá. En estos disturbios de Bogotá fue herido el defensor del pueblo delegado para Boyacá, perdón, delegado para Bogotá, Manuel Ascanio Tapias. Ya está a punto de que lo den de alta en el hospital de la policía donde fue conducido por la policía, fue herido por los manifestantes aparentemente con un objeto contundente, una piedra. Gracias al doctor Manuel Ascanio por su compañía y nos alegra que ya esté bien y que se esté recuperando. También entonces en nuestras cifras de transporte a las seis de la tarde teníamos ya 2,484 caravanas que han servido a 39,700 vehículos. El reporte de la tarde es muy satisfactorio. Creemos que el abastecimiento del país está ya acercándose al 75%. Río, Magdalena funcionando a su capacidad máxima. Tren que ya hizo el círculo entre Tunja y Bogotá y lo volverá a repetir a partir de mañana. Y creciente parque automotor al servicio de nueva carga. Combustible abastecido en todo el país y una mejoría sustancial en el abastecimiento de sitios de Boyacá como de Uitama y Sogamoso que tenían problemas hasta ayer de abastecimiento. Eso en cuanto a la protesta. También se hizo una operación en Belmira, Antioquia donde se neutralizaron dos miembros del Clan del Golfo uno dado de baja uno herido se incautaron dos fusiles y fueron heridos en esa operación dos patrulleros que afortunadamente están ya fuera de peligro. Estas personas habían participado en el llamado Plan Pistola del Clan del Golfo contra nuestra Policía Nacional. Ese es el informe de hoy. Me estás preguntando como si fuéramos a empezar apenas. Este es un proceso de transformación que lleva cinco años donde las fuerzas han tenido asesoría de las más modernas fuerzas del mundo de los Estados Unidos del Reino Unido de la Unión Europea de la OTAN y eso ha resultado ya en transformaciones en firme como la del Ejército que tuve el gusto de hacer pública con los generales Mejía y Rodríguez de la Armada que daré a la publicidad la semana entrante ya está lista. No he hecho el anuncio de la Armada pues precisamente porque hemos estado dedicados a otras cosas de una inmensa urgencia pero está lista y lo mismo la de la Fuerza Aérea. La que está en construcción a pesar de que tiene un libreto también de hace ya varios años es la Policía Nacional cuyo proceso de transformación interna va bien y además están los insumos de la Comisión Presidencial para la modernización de la Policía que deben estar si no este mes de julio en el siguiente mes de agosto pero se viene trabajando muy de lleno en esos resultados. De manera que la transformación no sólo ya empezó hace mucho rato sino que ya está en las fuerzas militares plenamente aplicada y en la Policía lo haremos en las próximas semanas. Nosotros estamos listos a mantener al país en esos niveles de abastecimiento dando la seguridad a esos 75% de camioneros y empresas de transporte que si quieren prestar el servicio. Hoy tenemos realmente es una minoría que no está de acuerdo con lo que ha pasado pero el país está aceptablemente abastecido. Yo no digo que haya normalidad en todas partes pero sí hay un abastecimiento que nos ha permitido mirar estos paros que eran realmente un enfrentamiento sin fin con muchísima más tranquilidad y que la gente pueda estar tranquila en su abastecimiento y yo espero también que cuando haya normalización del transporte empiecen rápidamente a bajar los precios de todos los productos de la canasta básica. La extorsión en Colombia ha venido disminuyendo de una manera también muy importante. Los datos a 15 de julio son una reducción cercana al 40% en todo el país y esa es una muy buena noticia. Sigue habiendo temas puntuales que estamos con los gaulas enfrentando con toda dedicación pero es muy grato poder ver sitios como Córdoba como Sucre como Chocó inclusive el propio Caquetá donde los niveles de extorsión siguen bajando sostenidamente. Esos comerciantes tienen todo el derecho a protestar y a que se les oiga bien porque no puede quedar una sola extorsión. Yo espero que los anuncios de cese de hostilidades cuando se den con las FARC contribuyan también a hacer desaparecer ese fenómeno rápidamente y en lo que tiene que ver con crimen organizado los resultados también son muy positivos. No, cuando hay una protesta y usted responde por la protesta y hay videos donde están los líderes de la protesta y pasa lo que pasó en Bogotá los responsables son los líderes de la protesta eso no es no necesita ninguna dictamen judicial. Que yo sepa no, que yo sepa no, responden quienes estaban organizando la protesta y por eso decidimos ayer poner manos de ustedes los audios. Allá ellos con sus ideas políticas. sí señor tristemente un infante de marina cometió ese asesinato y además intentó suicidarse con la misma arma. Hay antecedentes de rencillas entre esos dos infantes de marina pero estamos en plena investigación. El presunto causante de la muerte del infante está aquí recluido en el hospital militar y será fundamental para poder esclarecer los hechos. No, no tengo ninguna información sobre eso. Muchas gracias.